¡Cuidado, maleantes! ¡Super Hagi y Super Player están aquí para combatir al crimen! ¡Vamos, Super Player! ¡Seremos los salvadores de la ciudad! ¡Abran paso! ¡Aquí llegamos! Creo que todo está en orden. ¡Porque aquí están los super amigos! ¿Qué es lo que tienen? ¡Están jugando con juguetes! ¿Cuál es la misión ahora? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Hagi? ¿Ves lo mismo que yo? ¡Son preciosos! Cuéntenme, ¿a qué están jugando? Nosotros jugábamos... Solo nos distraíamos con estos juguetes. ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Momi es malvada! ¿Qué haremos ahora? ¿Qué sucede, amigo? ¿Por qué esa cara? Me ocurre una idea genial. ¡Puedo unirme a su juego! ¡Oh! ¡Eh! ¡No podremos porque... ¡eh! ¡Debemos irnos! ¡Y los juguetes también! ¡Adiós! Es tan triste... ¡Puedo parecer espeluznante! ¡Pero solo quiero jugar y tener amigos! ¿Quién andará haciendo esos carteles? Bueno, nunca lo sabremos. ¡Niños patéticos! ¡De verdad creyeron lo que decía el cartel! ¡Veremos cuál es su reacción de tantas advertencias! ¡Fuera abajo! ¿Ah? ¿De dónde vienen tantos papeles? ¡Son una montaña! ¡Me van a pesar! ¡Pah! ¡Saben salados! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Come cachorritos! ¡Qué triste! ¡Auch! ¿Qué tienes en la frente? ¿Poppy es la mejor? ¡Oh! ¡Ok! ¡Deberíamos ser sus amigos! ¡El Lucy tan amigable! ¿No te parece, Player? ¡Sí que lo soy! ¡Oh! ¿Jugaban con juguetes? ¿Puedo unirme? Supongo que está bien, ¿no lo crees? ¡Sí! ¡Será una gran amiga! ¡Entonces a jugar! ¡Es un hecho! ¡Hora de salvar la ciudad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Este es tu fin, superhéroe! ¡Te comeré entera! ¡Ya sí! ¡Haggy destrozó a Player! ¡Y vivieron odiándose por siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Eso fue muy divertido! ¡Destruiste nuestros juguetes! ¡No podremos jugar más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Player! ¡Poppy! ¡Retiramos tu invitación a jugar con nosotros! ¡Vete de aquí y no vuelvas, por favor! ¡Destruyó sus juguetes! ¡Ah! ¡Ustedes sí que son los reyes del aburrimiento! ¡Oh! ¡Nuestros juguetes! ¡Nuestros juguetes! ¡Dánmelos! ¡Puedo repararlos! ¡Mis manos pueden ser muy poderosas! ¡Eso es! ¿Como nuevos no les parece? ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, Mommy! ¡Fue un gesto muy hermoso! ¡Lo sentimos! ¡Todo está bien, amigos! ¿Podemos jugar juntos ahora? ¡Romperemos esta mentira! ¡Este es el equipo de Super Amigos! ¡Super Player! ¡Super Hagi! ¡Y Super Mommy! ¡Hasta pronto, Super Amigo! ¡Al fin llegaste! ¡Es perfecta! ¡Yujú! ¡Ahora esto debe ir por aquí! ¡Fabuloso! ¡A la perfección! ¡Wow! ¡Super eléctrica! ¡Qué manos poderosas! ¡Oh, oh! ¿Te encuentras bien? ¡Mejor que nunca! ¡Lo siento! ¿Wakawugi? ¿Qué es este lugar? ¡Está vacío! ¡O al menos lo parece! ¿Qué? ¿Quién anda por...? ¡Ah! ¿Quién está...? ¡Toma esto! ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién está jugando conmigo? ¡Puertas abajo! ¡Es una trampa! ¡Deja de esconderte! ¡Las manos donde las vea! ¡Silencio! ¿Cuántos ojos tengo? ¡Tú también! ¿Algún problema con mis hermanos? Pequeños problemas. ¡Hai muchos de ellos! ¡Estoy exhausto! ¡Eso fue intenso! ¡Eso es! ¡Solo debo cargarla! ¡Ahora sí! ¡Prepárense! ¡Sí que es algo torpe! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Eso es! ¡Los vencí! ¡Abramos esto! ¡Muy bien, amigos! ¡Ha sido una gran batalla! ¡Esos idiotas! Bueno, me retiraré. ¡Hey, amigo! ¡Tanto plan! ¡Haggy! ¡Estoy tan feliz de volver a verte! ¿Qué sucede? Mi corazón se siente muy mal. Como si estuviera muy triste. Me pregunto qué eran esos dos revoltosos. Ya pasó un rato sin vernos. ¡Kissi! ¡Despierta! ¿Qué sucedió? ¡Tranquila! ¡Estarás bien! ¡Haggy! ¡Kissi! ¡Ya casi llegamos! ¿Kissi? Debes descansar. Aquí estarás mejor. ¡Haggy! ¿Qué le sucede a Kissi? ¡Esto ya es preocupante! ¿Kissi? ¿Qué te sucede? Se me cae el mundo. ¡Kissi! ¡Debemos hacer algo! ¡Quizá deba alimentarse! Veré que puedo cocinar. ¡Tú ve a la tienda! ¡Ok! ¡Volveré en un momento! ¡Te recuperarás, Kissi! ¡Estoy de vuelta! ¡Aquí tengo todo! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¿Necesitas ayuda? Una comida con muchas verduras hará sentir a Kissi mejor. ¿Eso suena lógico? ¡Debo ser muy cuidadoso! ¿Un solo ingrediente en falso? ¡La comida puede estropearse! ¡Es una lucha contra el tiempo! ¡Wow! ¿De verdad eres rápido y furioso cortando esas verduras? ¡No fallarás, Hagi! ¡Eres el mejor cocinero! ¡Todo está saliendo como esperaba! ¡Voy, Hagi! ¡Eh, Kissi! ¡Te hice una sopa! ¡No me siento hambrienta! ¡No puedo sentir nada! ¡Oh, no! ¡Lo siento mucho! ¡No quiero hacerlo sentir mal! ¡No digas eso! ¡Te amamos! ¡Así es! ¡Te queremos, Kissi! ¡Oh, chicos! ¡Yo también los amo! ¡Amor era lo que necesitaba! ¡Oh, hola! ¡Has vuelto! ¡Un poco más y estará hecho! ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡No importa! ¡Ahora mi contraseña! ¡Sé que hay alguien ahí! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Monstruo! ¡Es solo un muñeco azul gigante! ¡No hay nada que temer! ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Ven aquí! ¡No voy a lastimarte! ¡Oh, eres muy tierno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Increíble! ¡Ábrete, sésamo! ¡Oh, Hagi! ¡Le daremos una sorpresa! ¡Rar! ¡Hagi! ¡Oh, Hagi! ¡Hey, amigo! ¡Espera! ¡Si tú estás aquí, entonces! ¿Quién? ¡Oh, no quise asustarlo! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Es eso! ¡Oh, no, 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 no! ¡Está lejos de la realidad! ¡Yo nunca te lastimaría! ¡Ok! ¡Te creo! ¡Chicos! ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cómo? ¡Sorpresa! ¡Esa sí fue una buena sorpresa! ¡Player! ¿Dónde estás? ¡No me siento muy bien! ¡Aquí voy, Hagi! ¡Es tú! ¿Hagi? ¿Qué te ocurre? Solo estoy un poco adolorido. Tranquilo. ¡Hagi! ¡No puedes dejarme! ¡Aún nos quedan muchas aventuras por emprender! ¡Debes recuperarte! ¡Amigo! ¡Y esto se pondrá peor! Solo le daremos una medicina al pobre Hagi. Tranquilos, amigos. Traje unas vitaminas. ¡Oh, gracias, Poppy! ¡Toma esto, Hagi! ¡Te sentirás mejor! ¡Oh, me siento espectacular! ¡Eso es, Hagi! ¡Yay! Solo unos segundos para la acción. ¿Qué pasa? ¡Oh, me está buscando! ¡Te tengo en la mira! ¡Que sea un sueño, que sea un sueño! ¡No! ¡Es Hagi! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Aléjate de mí! ¡Pero, Hagi! ¡Mira! ¡Recuerda! ¡Poder, lo siento tanto! ¡Estoy bromeando! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¡Esa bebida que Poppy me dio probablemente lo haya envenenado! ¡Allí! ¡Van aquí! ¡Que comience el juego! ¿Qué días? ¡Ahora tienes patético, eh! ¡Me llaman! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Gracias!